Y esta mesa tiene que proclamar y proclama alcalde presidente de la Corporación Municipal de Leganés, al encabezar la lista de la candidatura del Partido Socialista Obrero Español, que es la que ha obtenido mayor número de votos, 20.726, según el certificado remitido por la Junta Electoral de Zona de Madrid, a don Santiago Llorente Gutiérrez. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde del Ayuntamiento de Leganés, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Muchas gracias. Prometo, hasta que abramos procesos constituyentes y las leyes sirvan para la gente y no para los ricos y poderosos. En cuanto a la fórmula oficial, sí, prometo por imperativo legal. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Leganés, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Leganés, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Leganés, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Leganés, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Muchas gracias y buenos días. Gracias por la asistencia a todos los vecinos y vecinas aquí presentes. Gracias a las autoridades, al comisario principal y a los mandos que la acompañan, a los mandos de la Guardia Civil, al jefe de policía local, los mandos y los agentes que la acompañan, a los funcionarios locales de este ayuntamiento que también están aquí presentes, pero sobre todo a los 26 concejales que me acompañan en esta difícil tarea de transformar Leganés. Comparezco hoy ante este pleno agradeciendo en primer lugar a los vecinos y vecinas de Leganés la confianza que han depositado en todos nosotros como servidores de la vida pública. Nosotros, los miembros de esta cooperación, somos los representantes de los ciudadanos y como tal debemos estar a la altura, siendo un ejemplo de honestidad, transparencia y esfuerzo. Debemos lograr que los leganenses se sientan orgullosos de aquellos que les representan en el pleno municipal. Estamos aquí para hacer una ciudad mejor y esa debe ser nuestra única prioridad. Como bien saben, ha sido difícil llegar hasta aquí, pero estoy convencido de que a partir de ahora olvidaremos estos días y trabajaremos juntos para lograr que los vecinos y vecinas de Leganés recuperen la ilusión en su gobierno local. Tenemos mucho que hacer. Tenemos en nuestras manos la posibilidad de devolver el color a Leganés. Yo como alcalde de esta ciudad tengo muy claras mis prioridades. Quiero una ciudad con menos desigualdades. Quiero una ciudad en donde todos tengan las mismas oportunidades. Quiero una ciudad en la que la educación pública sea un referente, con colegios reformados y en perfectas condiciones. Quiero que los niños y niñas de nuestra ciudad disfruten de colegios abiertos los siete días de la semana. Quiero instalaciones deportivas de calidad. Quiero que haya clases en los colegios en las que las presiones bajan, las ventanas se pueden cerrar y la calefacción funciona todo el invierno. Quiero comedores escolares abiertos los 365 días del año. Para lograr que todos los niños tengan tres comidas calientes al día y quiero que las ayudas para libros y material escolar lleguen a todos aquellos que lo necesitan. Trabajaremos para traer empleo de calidad a nuestra ciudad, para traer empresas de innovación, investigación y desarrollo y queremos que Legatec sea un referente en toda España. Vamos a luchar para buscar soluciones a los desahucios y lo haremos poniendo en marcha un modelo que ya funciona en localidades vecinas como fue en Labrada. Queremos ayudas efectivas e inmediatas a las familias para superar lo que está pasando. Queremos ayudas urgentes y rápidas para resolver el problema cuando se produce y no después. Queremos un gobierno limpio, honesto y transparente en el que las puertas estén abiertas para saber todo lo que ocurre dentro. Firmeza contra la corrupción. Ese es mi compromiso. Firmeza contra la corrupción. Pero también hay que decir que en Leganés no hemos tenido ningún caso de corrupción. En cualquier caso, firmeza contra la corrupción. Que lo tengan claro todos aquellos que hayan venido a otra cosa, que no sea ayudar para mejorar esta ciudad. Debemos devolver la credibilidad a las instituciones para lograr que los vecinos y vecinas se sientan orgullosos de sus representantes. Estamos aquí porque así lo han decidido los vecinos. Por eso, tiendo mi mano a todas las formaciones políticas de este Pleno Municipal para trabajar juntos, dejando de lado las diferencias personales y remar juntos por Leganés, para que Leganés recupere la ilusión. Déjense, señores concejales, de juzgados, de criticarse en las redes sociales, de enfrentamientos en los medios de comunicación. Y centrémonos en trabajar juntos para hacer Leganés la mejor de las ciudades. Consenso, acuerdo y diálogo. En todos aquellos temas que afectan al conjunto de la ciudad. Esos van a ser los principios de mi mandato. Consenso, acuerdo y diálogo. Busquemos lo mejor para Leganés, mediante un proyecto de consenso, de acuerdos y de logros conjuntos. Un proyecto en el que espero contar con todos ustedes. Yo fui concejal en el pasado, en Leganés. Sé lo complicado que es gobernar una ciudad como esta y lo primero que pienso es la responsabilidad que se me viene sobre las espaldas. Vamos a dedicar poco tiempo a las celebraciones y nos pondremos a trabajar enseguida. Reunión con los habilitados nacionales, situación de los presupuestos del ayuntamiento y empezar a configurar el Gobierno. Pone cosas que queremos empezar a poner en marcha este verano, como la apertura de algunos comedores escolares este mismo verano. Y luego también queremos ver las disponibilidades presupuestarias en cuanto a inversión para hacer algunas obras ya también este verano, aprovechando que se cierran los colegios.